Usted ha vuelto loca, usted volviste loquita, para que no lo sepa. Para que no lo sepa, se volviste loquita. Hablaste ya, que te cobí, te cobí hablando de mí. Hablaste ya que no lo hiciste, que sí lo hiciste. Estabas hablando a mí, sin gas, de general, que te cobí. No digas que no lo hiciste, no digas que no lo hiciste. Y después van a gustar, y fuiste a la policía. Y le dije al policía, no me va a dar la pena. A los nombres de mamá. Venir. No digas que no lo hiciste. No digas que no lo hiciste, no lo hiciste. No digas que no lo hiciste.